Madrid se apoya en esos datos de los últimos días para pedir ese cambio de fase, pero el problema real está y sigue estando en la falta de médicos y en la precariedad con la que están trabajando. La atención primaria no está funcionando al 100% y el Colegio de Médicos, al que por cierto no ha consultado Ayuso, pide paciencia para pasar de fase. 11 de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid anuncia un refuerzo de la sanidad madrileña y a 10 días del 30 de mayo, fecha que se había dado de tope la Comunidad para la renovación de estos contratos, los sindicatos dicen que aún no han sido firmados. Estamos esperando esos contratos que prometió, que anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no sabemos qué va a pasar. Contrataciones que son totalmente necesarias si la Comunidad de Madrid quiere pasar de fase. Empleos que supondrían un refuerzo real de la atención primaria, clave si se quiere avanzar. Algunos centros continúan cerrados, siguen la mayoría con el seguimiento telefónico.